Dios lo llevó a un lugar Donde habló y así creó Yo a la hermana Cati trae sus hijos Y al pecesito resucitó Dios en su pueblo La super señal La palabra manifestada En ti y en mí Dios en su pueblo La super señal La palabra manifestada En el tiempo final Nuestro rey y sacerdote Está reconstruyendo Jerusalén Oh sí, está aquí cenando con nosotros Y ahora sin él te vea al altar Él nos quiere llevar a un lugar Donde hablaremos y crearemos Los enfermos sanados por la palabra Nuestros cuerpos tan formados serán Dios en su pueblo Dios en su pueblo La super señal La palabra manifestada La palabra manifestada El tiempo final Todo un Dios en su nombre Todo un Dios en Cristo se derramó Y Cristo en su novia Hoy está Hoy está Él quiere derramarse en cada uno No más No más debemos estar limpios No sigamos a perfección Trabajar para entrar Trabajando con nuestro enemías Trabajando con nuestro enemías La casa de Dios La palabra manifestada La palabra manifestada La palabra manifestada Llega el tiempo final Vimos a Dios manifestado En el profeta Por la super señal Para esta edad Dios vino Y con él cerró Hasta que a su imagen llegó Dios lo llevó A un lugar Donde habló Y así creó Y así creó Yo al manajar Y a sus hijos Y al pecesito Resucitó Dios en su pueblo La super señal La palabra manifestada En ti, en mí Dios en su pueblo Oh sí La super señal La palabra manifestada En el tiempo final Nuestro rey y sacerdote Está reconstruyendo Jerusalén Oh sí Está aquí cenando Con nosotros La simiente real De Abraham Él nos quiere llevar Un lugar Un lugar Donde hablaremos Y crearemos Y crearemos Los enfermos Sanados por la palabra Nuestro cuerpo Transformado será Dios en su pueblo Dios en su pueblo La super señal La palabra manifestada Llega Llega el tiempo final Llega el tiempo final Llega el tiempo final En el tiempo final La casa de Dios Estará lista Otra vez Dios en su pueblo Dios en su pueblo La super señal La palabra manifestada Llega el tiempo final Llega el tiempo final En el tiempo final La juventud La super señal Santa acept TA Llega el tiempo final Aleluya en el tiempo final Dios en su pueblo Aleluya en el tiempo final Province en el público En el tiempo final, la palabra manifestará. En el tiempo final, la palabra manifestará. En el tiempo final.